Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, nos encontramos en el servidor de Liteon Este servidor al parecer les gusta mucho, así que nada, vamos con la primera partida y comencemos con el video Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida, estamos en el mapa de Oreo, vamos a sentarnos un momento mientras empieza esto, no? Antes que nada, quería seguirles agradeciendo de una manera bastante generosa, el hecho de que me estén apoyando de una manera tan brutalmente increíble O sea, estamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y pues, se los agradezco de una manera bastante, bastante intensa de verdad, o sea Es increíble lo que antes me llegaba a durar una semana y media en llegar en suscriptores, hoy lo llego en un jodido día, o sea, what the fuck, ni siquiera me elegí un cofre Ni siquiera me elegí un... ¿Quieres una foto? Es que hay muchos que me pidieron una foto, una foto, foto Fotos, no más A ver, foto, no, no, no team, no team, fotos, fotos, ¿Quieres una foto? Hostia, ¿tú y eso qué? What the fuck? Eso, eso fue mi imaginación ¿Qué pedo? ¿Qué? What the fuck? Pues bueno A ver, compañero, no Uy, bueno Bueno Ya de una vez vamos a la siguiente partida, ¿no? Esta, esta no me gustó, no es que me hayan matado No, no, no me gustó, no Y bueno chicos, estamos de vuelta en la siguiente partida Estamos en el mapa de árboles Cubo, foto y team plus O sea, les acabo de decir por el global que no quiero que hagamos team Y me pide team Maravilloso, me parece estupendo Vamos a hacerle un rush Bastante Uy, si puedo Hostia, tú que me salvé Ya, ya me había dado por muerto Ya me había dado por muerto A ver, vamos a ponernos esto Y esto Hostia, tú Mejor me quedo aquí y a ver quién viene Y le reviento la cabeza, ¿sabes? A ver Eh, ¿cómo hago esto? Vente, vente, perro, vente Vente, perro, vente Vente, te voy a matar Órale Un saludo si eres suscriptor Un gran saludo Nelson, un gran saludo A ver, vente, vente, vente Vente, perro, que te reviento Oye ¿Te tropezaste o qué onda? Oye, ¿tú qué? No Hostia, tú No No, no, no quiero team Y ya te lo dije por ahí Un saludo, compañero Yo sé que eres suscriptor Voy a tener que saludar a todos los que mato, ¿verdad? Uy Hazte para allá Hazte para allá, compañero Foto, foto Foto Una Dos Tres Órale Toma por saco Un saludo, crack Un gran saludo Quedan Queda otro más Hola Hostia, tú algo me dice que tú eres suscriptor, ¿verdad? Algo me dice que tú eres suscriptor Así que vamos a ir al centro Hacernos una fotito Así, bien, bien chido Bien chido Vamos a sentarnos Espérate, espérate Vamos a sentarnos un momento Y vamos a discutir esto ¿Quieres una foto, verdad? Espérate, yo no tengo un casco ¿Te lo quitas? Ahí está Foto Espérate, déjame, me acerco para allá Ahí está Foto Ya que Ya que A ver Ya que Ya que No tengo lava Si no te la hacía Pero no tengo lava, compañero Así que ¿Te mato ya? O le hacemos así como que te mueres Salúdame antes Un saludo para mi ¿Qué? Me Me Tú YouTube Un saludo, compañero Un saludo Y gracias por dejarte matar O sea, así como queda gratis ¿Sabes? Y bueno chicos, estamos de vuelta En la siguiente partida Estamos en el mapa de Nether Esta vez voy a elegir un kit diferente No, mejor voy a elegir el mismo ¿Para qué les miento? O sea, yo viví con este kit toda mi vida Y así voy a morir Todo el mundo de esta partida O sea, todos Absolutamente todos Son suscriptores Alguien me explica cómo le voy a hacer Para matar a tantos suscriptores Mira, ya me viene uno por ahí ¡Compañero! Por favor ¡Uy! Venga, hasta luego crack Se me hace que ni quería matar ¿Verdad? Pero igual Igual lo hice Nomás foto Nomás foto Ya le dije Vente Vente crack ¿Quieres foto? ¿Verdad? ¿Quieres foto o no quieres foto? ¿Sí? Sí Sí Vamos a hacernos una foto No me mates No me mates Foto Eh Eh Tres Dos Uno Hijo de tu madre Ven porque no quiero fotos Ven porque no quiero team Pues esa es la razón Ese es el motivo Razón y circunstancia ¡Uy! Estamos de vuelta Ya en la última partida Creo Vamos a ver cuánto tiempo llevo grabando No, no, no Esta no va a ser la última partida Ni de coña A ver Vamos a ver Tengo esto Y les dije por global Que no me hicieran team A ver si me hacen caso A ver si me hacen caso Bueno Una foto a lo mejor y si No se las voy a negar Porque eso pues Eso tampoco es que sea mucho A ver Uy chicos Estamos de vuelta En la siguiente partida Como les Como les quería comentar O sea Seguir comentando Sobre Que vean el video Que subí anteriormente Lo subí en el servidor de CR Sí En el servidor de CR Otra vez Pero fue muy diferente A lo que suelo subir Todo el tiempo Hostia Tú Casi me toca un full hierro ¿No? Casi Es muy diferente Y muy divertido O sea La neta La neta Me pasé con ese video O sea Me pasé Tampoco Tampoco hay que Echarnos flores Pero si es que es verdad Vamos Vamos el puente para acá Vamos 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 Hola ¿Qué? ¿Me desapareció el bloque O estoy loco? ¿Verdad que me desapareció el bloque? No estoy loco ¿Verdad? No No estoy loco Yo no estoy loco Ese bloque Sí se había puesto Pero Desapareció Así como que Puma Hasta luego Crack Te vas al carajo Y A ver Este mapa Creo que es el más grande O sea que tiene superficies más grandes En todo el servidor de Liteon Y está muy bien La verdad O sea Tampoco hay que hacer todos los mapas Así súper Supremamente pequeños También hay que hacer mapas chiquitos Así bonitos Y Así como Así como mi hijo Así como el video que subí anteriormente Pues así Uy Hola crack Uy Uy Venga hasta luego crack A que hago toda la rapiña A que hago toda la rapiña Espérate Déjame me siento aquí un momento Mientras disfruto ¿Ya terminaron o qué? ¿Ya puedo ir a por ti? Vamos ¿Qué? ¿Quieres foto? Foto 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 Estoy para el otro lado tonto Para acá Foto Eh Eh Que nos vienen Que nos vienen Que nos vienen Crack Crack Que nos vienen Que nos Hijo de tu Me hiciste Uy chicos estamos de vuelta En la siguiente partida Esta partida Lo voy a ganar Porque Soy el mejor Así Por O sea no tengo que darles más excusas O sea simplemente lo voy a ganar Porque I am the best I am the best in the world And the universe So I I play in Minecraft In In my PC Y I winner This 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 game Yeah I am the best in the world Bitches Oye Lo reventaste ¿no? Hostia Tuvo que si entendiste que no tiraría Steam Uy Espérate Espérate ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Bueno no No Yo no me estaba rindiendo Claro que no Vamos a ver Uy Compañero Me cuentan por ahí que Te fuiste al medio Te fuiste al medio Pero pues yo voy para allá Yo voy para allá Vamos 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 Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Vamos 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 Hijo de Hijo de Tú Casi me tiras Hijo de Tú Casi me tiras Hijo de Tú ¿Te caíste o qué? Te caíste ¿O qué te pasó compañero? El de acá abajo Se me hace que tiene 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 Buena armadura Hostia tú que me caí Me caí Me caí Y me va a reventar la cabeza Me va a reventar Bueno aunque tengo también Tengo buena armadura Tengo agua Tengo agua Tengo agua 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 No no tengo agua Mierda Mierda Necesito Necesito Tener agua Necesito Mierda Se va a salir por acá Vente Venga hasta luego Uy Uy como me salvé Hasta luego Oh todavía falta otro GG Lo hiciste muy bien De verdad lo hiciste muy bien Yo por querer Fliparme Y poner Un cubo de A ver ¿Dónde me caí ahorita? Fliparme Y querer poner un cubo de Aquí me caí Ahora sí De lava para sofocarlo Pues por eso casi me matan Vente compañero Tú eres el último Y te mereces una foto Compañero Así que vamos Vamos a hacer Vamos a ver cómo le hacemos Con la última partida Porque estaría interesando Oh gracias Gracias por tu regalito Vente vente ¿Quieres una foto? Aquí te hago una foto No No tengas miedo Hostia tú Yo Tú Tú no Tú no eres el mejor ¿Verdad? Tú has de ser el mejor Vamos Foto Eh No sé cuántas fotos tienes ya Porque ya te tomaste Más de uno seguro Y Vamos Ya terminó ¿Y ahora cómo le hacemos? ¿Qué te parece Si hacemos Una lucha correcta? O sea que no me esté No No me esté flipando Aquí que A ver Tengo Tengo bolas de nieve Así que vamos a luchar Cuando estas caigan Venga 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 Nunca hago esto ¿Verdad? Así que Vamos 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 No me mates Por favor Vamos No Me reventa Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Le hice un crítico Y aquí es cuando Cubo Se fue A la puta Y bueno chicos Para terminar esta partida Les traigo el mapa de Colors Este mapa pues nada más Son de cuatro jugadores Y el chiste Es tener una partida Bastante rápida Así que vamos a hacerla Lo más rápida que podamos Ni siquiera voy a agarrar Los cofres de aquí Ni siquiera voy a agarrar Los cofres de mi isla Porque me la suda Me la Hijo de tu maíz Hijo de Vamos Perro Y bueno chicos Como esta partida no inicia Pues yo me quedo aquí Como que Acostándome un ratito De que Oh este tú Que ya empezó Ya empezó Ya empezó Espérate Espérate No estoy listo No estoy listo Hijo de tu maíz Oye Este mapa está muy rusher ¿No? Espérate Espérate Venga Hasta luego Cracks Nos vemos Hernania Nos vemos Hernania No me sigan No me sigan Aquí tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Esto me lo pongo Vamos a venir Esto para acá Esto también me lo pongo Esto para acá Esto también me lo pongo Ya voy full 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 Ya voy full Compañero Ya voy full Y no me vas a reventar la cabeza Hostia tú 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 Me querías matar ¿Verdad? Me querías hacer toda la ropiña Pero no vas a poder Porque te maté Venga Hasta luego G G compañeros G G Chau 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 Chau